Miren señores, vamos a hablar de una información bien importante que es de las ayudas sociales y lo que el gobierno dijo a través de Hochi Vicente. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, invitamos a que se suscriba para que usted siempre se mantenga informado. Y por favor amigos, apóyanos con un like. De esta manera usted va a contribuir, escuche bien, para que esta plataforma siga creciendo. Pues bien, el ministro de Hacienda Hochi Vicente, o el gobierno a través de Hochi Vicente, dio un anuncio y es que ellos van a seguir aumentando las ayudas conforme a que entre lo que es la reforma fiscal para tratar de que esta reforma no choque o no le dé tan duro que digamos a la población. Porque para nada es un secreto señores que ahora en la reforma fiscal van a aumentar los impuestos. Porque el gobierno necesita dinero para poder pagar las deudas. Entonces ellos van a aumentar las ayudas sociales para aquellas personas vulnerables, aquellas personas que prácticamente tienen poca ayuda. Se recuerda que se están entregando nuevas tarjetas. Se están entregando nuevas tarjetas específicamente en Santo Domingo. Si usted está inscrito, es bueno que usted esté atento para ver si usted es agraciado. En dado caso que usted sea agraciado, usted lo van a llamar. Y si usted quiere saber también cómo puede saber si salió con su tarjeta Superate, puede ir a una oficina de Superate. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.